¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Hoy otra reacción a un gran jugador, a un enorme, enorme, enorme atleta deportista colombiano, por supuesto, y hablamos como ustedes tanto lo han pedido, tanto lo han necesitado, tanto lo han recomendado en los comentarios, hablamos de Luis Sinisterra. Sí, apreciarlo de manera compilada con sus mejores jugadas, con sus mejores goles, con sus mejores ocasiones, todo aquí en un solo video. Y obviamente que, como saben, todos los partidos de Luis Sinisterra, en caso de que tenga grandes actuaciones, los seguimos en Sudamérica 2.0, nuestro otro canal, nuestro nuevo canal, que quien no esté suscrito se puede ir a suscribir, activar la campanita, y si Luis Sinisterra tiene buenos encuentros, ahí lo va a encontrar semana a semana. Así que, sin mucho más para decirles, solamente vamos a ver todo lo que ha hecho Luis Sinisterra a lo largo de su carrera, por lo menos hasta ahora, y acá lo vamos a tener en el canal. Si es así, si les gusta y si no están suscritos todavía, háganlo acá abajo, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y no se pierdan ninguno de los videos. Ustedes dirán, muchas veces, cómo seguimos a los jugadores, a los equipos, a las selecciones, todo en general. Bueno, nosotros usamos OneFood, la aplicación que nosotros utilizamos para informarnos día a día, semana a semana, mes a mes, todo aquí en esta hermosa aplicación que te muestra equipos, selecciones, competencias internacionales, competencias y ligas nacionales, sus equipos, sus planteles, las noticias más destacadas, el minuto a minuto de todos los encuentros que se van jugando en tiempo real, en vivo, todo muy pero muy seguido, de manera detallada, en OneFood. La aplicación que nosotros, por lo menos, usamos, si ustedes también la quieren utilizar, se la pueden descargar, nosotros les dejamos el link acá abajo, en la descripción, y obviamente también en el comentario fijado, para que puedan cliquear, para que puedan ir a descargarse la aplicación y la puedan disfrutar tanto como nosotros la disfrutamos, descargándose esta hermosa aplicación de OneFood y siguiendo el fútbol de todo el mundo, a los jugadores de todo el planeta Tierra, como ustedes quieran, en el lugar que quieran, de la manera que quieran, lo van a poder hacer con OneFood, obviamente descargándosela, acá abajo, descripción y comentario fijado, hacen clic y la van a poder obtener. Ahora, dicho todo esto, vayamos a ver lo que ha pasado con Luis Sinisterra y todo lo que ha hecho hasta ahora a lo largo de su carrera. Bien, un video de FR Compilations, o Compilations, o Compilations, o como quieran decirle, de Luis Sinisterra, colombiano que milita ahora en el Feyenoord de Países Bajos, de la Liga de Países Bajos, de la herida de Avicie. 28 juegos, hasta hace un mes atrás, por lo menos 14 goles, 7 asistencias. Una animalada. Muy fuerte la estadística de Luis, que tiene un porte de atleta importante, corre muy rápido, es muy ágil. Mirá la bicicleta que te mete. ¡Bueee! ¡No! Luis, por favor, mirá. Le pegó mordido, pero está perfecto, porque la pegó un palo el arquero, quedó parado. ¡Buen centro! ¡Uf! ¡Qué hermoso centro! ¡Cómo desequilibró por derecha! Casi entra, pero muy buen centro de él. ¡Olé! ¡Bueno! 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 ¡Pase Luis! ¡Lo estábamos esperando! Después lo terminan bajando, pero... ¡Buen cambio! ¡Muy bien! Por un lado, para el otro. Muy bien en el perfil izquierdo. No lo dejes enganchar nunca, porque va a ser siempre la misma y te va a dejar siempre pagando. Y probablemente siempre sea gol. ¡Uy! ¡Se equivocó el arquero! Y encima, mirá cómo lo retrata, mirá cómo lo mea, mirá cómo lo burla. Lo gambeteó perfecto y llegó con lo justo ahí, con la derecha zurda nunca, izquierda nunca. Para Luisito Sinisterra. Mirá cómo se la bajó, compañero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplaudamos al compañero que le dio un gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y arrancó... ¡Uy! ¡Mirá cómo lo dejó pagando! ¡Cómo lo dejó en el piso! ¡De rebote! ¡Muy bien! ¡Muy bien ese olfato! ¡Muy bien esa intuición! ¡Perfecto! Encima, ángulo muy cerrado con la izquierda, obviamente, su pierna no hábil. ¡No! ¡Uy! ¡Era un golazo! ¡Era un golazo! ¡Qué lástima! Muy bien el arquero, güey, que estaba bien parado, pero tiene una pirueta. Luisito, mirá. Arrancó... ¡Mirá! ¡Uy! Pero para un poquito. No le pegues así. De rebote muy bien, Luisito. Bien, Luisito. Llegando siempre por izquierda. Ese extremo, ese win izquierdo. Bueno, muy bien ese primer palo. Muy bien ese enganche. No siempre al segundo. Al primero abajo también es muy débil el arquero ahí. Muy bien. Muy bien la asistencia. Perfecta. Perfecta. Justa. Clara. Sencilla. Muy bien. Muy bien. Bien por Luis. Pico perfectamente habilitado. Le sacó un cuerpo de diferencia. Y mirá como de filo de zurda. Izquierda le dio sin pararla, sin nada. Mirá como la agarró pegada a un palo. Uf. Y de cabeza también. No suele fallar por lo que vemos acá. Solo el rival que lo marcaba no llegó. Y la pagaste. Porque con Luis Sinisterra es difícil si le das ventaja. Muy bien la asistencia igual. Es todo el compañero. Acá no sé si hay tanta asistencia. Es mucho el compañero ese remate. Muy bien salto. Mirá como salió esa pelota. Grande Luisito. Muy bien ese centro de atrás. Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. El primero igual quiso definir. Quiso pegarle al arco. Estamos todos de acuerdo. Le dio mal. Pero termina siendo un golazo. ¿Cómo están los Luis extremos izquierdos ahí? Luis Díaz. Luis Sinisterra. Hay, eh. Hay competencia ahí. Hay equipo en Colombia. Mirá como pasó entre dos. Y define. Sensacional. Limpio. Totalmente. ¿Alguien venta acá? Sí. Cruzado. Marca registrada. Cara interna. Mirá. Poco espacio. Adentro. Adentro. No importa en qué situación esté. Ay. Encima se equivocan los rivales. Ay. Mirá como define compañero. Epa. Duro, eh. Duro. Uf. Eso de roja. Pero animalada lo que hizo. Fue directamente a pegar. Uf. ¿Cómo lo pasó sin pelota? Mirá el lujito que tira. El chiche que tira al atrevido. Fue en centro. Ah. Y el compañero definió. Como yo. Bien. Arquero igual que el chico. Bien. Pero había mucho espacio para definir. Enganche. Sí. Sí. No falla. No falla. No falla. Marca registrada. Engancha el medio. Cruzado. Y no falla encima. Sabés que va a ir ahí. Y no la vas a poder agarrar. Muy bien. En centro atrás. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Casi que sin mirar. Sabía que alguien tenía que entrar. Ay. Esos errores. Esas carencias. Esas carencias. Esas carencias. De los equipos rivales. Bomba, eh. Bomba saca. Muy bien. Súper claro. Mirá como define el compañero. Se queda corto con las asistencias. Porque lo que definen estos muchachos. Así se define, hermano. Y eso que no era tampoco tan fácil. O sea, venía picando todo. La agarra. La cruza de una. Uf. Salga. De cátedra. A ver qué inventa acá. Mano a mano cagaste, hermano. Mano a mano cagaste, hermano. Qué bien. Que la cruzó. Todos pensaban que le iba a pegar al arco. Se la creyeron todos. Ilusos. Muy bien. Estaba bien definido igual. Muy bien. Ah, te mató. En velocidad te mató. No, no tenés chance. No tenés manera. De acá de vuelta. Ya está. Perdiste. Ah, te enganchó. Ahí te dejó tirado. Ay, era un golazo. Era un golazo. Lo dejó tirado al marcador y lo dejó parado al arquero. Devuelve. Claro, claro, claro. Sabía, claro, claro, claro. Está perfecto. Se la dieron. Devuelvió solo. Golazo. Y así define un compañero. Un compañero que te quiere. Muy bien. Me gusta. El peladito tiene buena relación con él. El peladito define bien. Perfecto. Cabezazo, hermano. Toda la técnica. Toda la técnica. Abajo. De pica al suelo. Gancho para un lado. Cruzado. Muy bien el compañero para un pelotón. Porque le había dado fuerte el pase. Muy bien pinchadita. Ay, el arquero le sacó una pelota hermosa. Qué lástima. Cruzado. Ay, casi en contra. Pero bueno, obviamente hasta aquí el video de Luis Sinisterra. Jugadorazo. Jugadorazo y todavía tiene para recorrer un montón. Un montón. Así que jugadorazo Luis Sinisterra. Lo hemos admirado aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y obviamente que si quieren una segunda parte. Pueden dejar un like acá abajo. Cliqueándolo. Nos apoyan un montón. Comentando también que quieren una segunda parte de Luis Sinisterra. O si quieren otro jugador. También lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden tampoco de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.